¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, desconto, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos esta depiladora con luz de la marca Philips Satiniel Essential Compact que tenemos por 39,99 con un descuento de 40% pero estará disponible a partir del 14 de julio aunque la podéis comprar ya y simplemente cuando llegue el 14 de julio la recibiréis en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarla por tan solo 39,99 muy sencillo hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocolías los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero que pasaría si el producto valiera menos de 29 euros porque nos cobrarían gastos de envío como se pueden evitar los gastos de envío en Amazon muy sencillo o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Studio donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de julio te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube además con el vídeo de Amazon Prime Studio en cuponcito de 10 euros nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!